Si un disco amarilí con aprecio y con cariño Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo comer a su amigo si es lo verdadero Por eso yo le pido ahora que está en el cielo Yo comer a su amigo si es lo verdadero Por eso yo le pido ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él allá en su santo reino Marilí que era tan buena todo el mundo la quería Marilí que era tan buena todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Yo comer a su amigo si es lo verdadero Por eso yo le pido ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Música